de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas lo que constituye una forma segura para el desastre sin lugar a dudas esto representa un punto de reflexión sobre nuestra relación con las nuevas tecnologías vivimos en la era y lo vamos a platicar del homo telecom estamos sin duda creando una nueva forma de comunicarnos gracias a las plataformas digitales vivimos en una sociedad influenciada por el mundo digital y es esta misma sociedad que mencionas hagan en donde estamos creando una nueva cultura a partir de esta relación del hombre con la tecnología transformando la forma en la que nos comunicamos estamos generando pues una nueva dinámica social digital con base en nuestros deseos y necesidades también por supuesto cómo no estar presentes y tener mucho cuidado con cómo consumimos en la era digital cómo creamos esta nueva cultura digital cuando tan sólo la comunicación en digital las tecnologías de la información consumen 7% de la electricidad mundial internet contamina a la par que la aviación civil y si fuera un país sería el sexto más contaminante del mundo son extraordinarias estas cifras y datos según clicking clean de win peace internet se ha convertido en este sistema nervioso central de nuestro tiempo ya que satisfazte en nuestro apetito por ver vídeos en streaming envíos terminables de mensajes por whatsapp y un sinfín de horas en redes sociales es soporte de telecomunicaciones infraestructuras financieras y de transporte como nos apropiamos entonces en esta era digital de los espacios virtuales porque y para qué estamos en ellos como estamos transformando nuestras relaciones nuestra interacción con el mundo que nos rodea de esto y más hablaremos hoy en este programa de estreno en malditas redes sociales comenzamos fuchi guácala la frase viral de la semana los memes no se hicieron esperar hablaremos de cultura digital como una creación humana que nos define en esta nueva era platicaremos de bookmate el netflix de los libros un catálogo digital que nos invita a leer y es momento de platicar de la conversación que se sumó a través de los famosos hashtags o trending topics temas tendencia durante la semana hay muchísimos y es que a través del símbolo de gato y varias palabras o números o distintas composiciones nos expresamos para sumar conversación y decir que pensamos acerca de algún hecho simplemente desear buenos días etcétera pero la conversación arrancó importante el domingo pasado con el trending topic presupuesto 2020 y tiene vital importancia porque el domingo pasado el secretario de hacienda arturo herrera entregó este paquete económico que es el documento que estipula de qué manera la federación recaudará dinero y sobre todo cómo lo va a gastar las redes sociales como lo vemos a través de distintos periódicos y medios se dedicaron a informar pudimos no leer el documento entregado por hacienda pero si vamos a esta etiqueta presupuesto 2020 nos enterábamos de si se iba a castigar el ahorro si iba a haber un cambio en los temas impositivos si se había bajado el presupuesto al turismo o qué opinaban los empresarios al respecto de este paquete económico como este empresarios confían en que presupuesto 2020 será positivo y también bueno pues podíamos ver les digo algunos rubros como desalentar el ahorro la reactivación económica y la debilidad de los estados citada por la oposición y mucho más este fue uno de los temas tendencia sin embargo hubo más que sumaron a la conversación no solamente presupuesto 2020 otro que también estuvo en la conversación fue día mundial prevención de suicidio vemos por ejemplo este primer tweet de la unam un día como hoy se conmemora el día mundial prevención suicidio en la revista como ves puedes leer sobre los factores de riesgo y estrategias y sin lugar a dudas a través de esta etiqueta se compartió muchísima información les digo las redes sociales a través de los hashtag y de las etiquetas en días importantes también brindan una información oportuna si es que estamos viviendo cierta situación hoy es día mundial del suicidio en el cual la gente alrededor del mundo se une para crear conciencia sobre la prevención del suicidio si tú alguien más lo está sufriendo recuerda que existe ayuda y también en eso nos ayuda la comunicación que existe hoy en redes sociales para pedir ayuda y de manera oportuna o sumarnos a una conversación donde podemos generar empatía con alguien más que está sufriendo o está pasando por el mismo tema y luego este tweet de picto line hoy es día mundial para la prevención del suicidio y vale la pena reflexionar sobre lo necesario que es hablar sobre el tema el hashtag que le estamos platicando necesitamos hablar sobre el suicidio solemos escuchar sobre personas sobrevivientes de una enfermedad pero difícilmente conocemos las historias de quienes han intentado suicidarse lo importante es hablarlo y a eso también el sobre todo que llamen las redes sociales hablar es muy importante porque no importa si hablamos en virtual en el mundo real o en digital lo que es importante es poner los temas sobre la mesa discutirlos y para eso ayudan las benditas o malditas redes sociales y bueno para cerrar la semana con estos temas de estufa lo más calientito ya viene el 15 de septiembre y por supuesto que los am lovers en las redes sociales tenían que hacer lo suyo por eso generaron desde ayer jueves el día al grito con amlo una invitación a salir a celebrar y participar en el primer grito independiente con el nuevo presidente en la cuarta transformación que sigue siendo un trending topic el día de hoy importante con un sentimiento muy positivo y con keywords o palabras claves que invitan a salir a festejar vemos ahí algunos tweets estoy muy emocionado decía juan de salir a festejar luego veíamos quién está listo o se está preparando para ir al grito con el amor es un honor estar con obrador una arenga que ya no solamente es famosa en el congreso también en las redes sociales y una más porque aparte las infografías y los corazones estuvieron a la orden del día voy al grito para gritar con todo mi corazón bueno son creativos o somos muy creativos en redes sociales bueno pues así así este tema de los trending topics vámonos ahora con nuestra sección click 22 en donde les vamos a recomendar una especie de catálogo digital de libros que es conocido como el netflix de los libros para que no tengamos pretexto y sigamos leyendo también en digital bookmate podría ser definido como el netflix o spotify de libros esta plataforma lleva ya ocho años teniendo éxito en europa y ha llegado a méxico no solamente son libros también audiolibros podcasts e incluso cómics forman parte de un amplio catálogo que ofrece 50 mil ebooks en español 700 mil ebooks en inglés y 500 audiolibros en español con acceso a las mejores obras de editoriales mexicanas argentinas españolas y colombianas entre las que se encuentran planeta anagrama sexto piso almadía malpaso siglo 21 el colegio de méxico y muchas más así como cada red social bookmate tiene su propia manera de funcionar al suscribirte puedes generar un perfil donde armas tu biblioteca personal con estanterías que podrían ser como playlists donde vas acomodando tus libros a tu gusto que puedes etiquetar como favoritos ciencia ficción novelas lecturas de la escuela cómics o las categorías que desees crear tú decides qué libros agregar y sobre todo con quién compartir cada una de tus estanterías ya sea para leerlas en grupo con tu familia amigos o usuarios afines a tus gustos bookmate cuenta con un algoritmo que te recomienda lectura según lo que hayas leído además esta plataforma tiene un equipo editorial que se encarga específicamente en méxico de curar la plataforma y hacer sugerencias semanales crear estanterías temáticas etcétera una excelente opción tanto para el ávido lector como para aquel que necesita ese empujón para animarse a seguir leyendo es momento de hablar de cultura digital y está con nosotros hoy en malditas redes sociales ernesto piedras quien es el director de de competitive intelligence y un experto también en economía digital y economía de la cultura cómo estás ernesto gracias pues encantado de estar estrenando contigo este espacio mil gracias por la invitación gracias a ti dónde estamos parados decíamos al arranque de este programa que vivimos en la era del homo telecom a ver parados o corriendo porque se está moviendo muy rápido esto tú lo dijiste somos el homo telecom el hombre de la comunicación a distancia pero ya no sólo es comunicación de hablarnos muchas veces más lo hacemos redes fijas redes móviles sino que lo que estamos cursando por esas redes de tecnologías de la información son contenidos creativos contenidos digitales y si me dejas como economista que soy ponerle número a esto hasta hace un par de años 44 por ciento de toda la apropiación de contenidos creativos ya era digital yo estimo que a este año debe ser más de la mitad y lo podemos ilustrar recordando quién compró un sede la última vez pero en cambio quién usó spotify streaming de audio y de vídeo entre ayer y hoy todos yo creo que lo estamos así o regresar al debate si hoy leemos menos que antes o leemos más porque leemos en digital leemos más diversificado y ambos cuentan ahorita se está llevando a cabo una encuesta muy interesante sobre lectura física y digital lo importante es el contenido no es el soporte sea digital o físico entonces hoy tenemos como homo telecom una capacidad que nunca antes tuvimos para apropiarnos de contenidos audiovisuales de lectura creativos gastronómicos informativos y que no esté en las redes quien no esté conectado equivale a que no está entrando a las librerías a las bibliotecas a las discotecas que ya dijimos hoy son de bits and bytes totalmente lo decíamos en clic 22 como este nuevo netflix que llegó a méxico de los libros pues te permite hoy mapear estas zonas de libros digitales o tener un catálogo infinito de los libros que puedes leer a través de los ebooks el día de hoy y por eso entendemos más fácilmente porque nuestra constitución dice la conectividad es un derecho básico del ciudadano porque la canasta básica alguien me decía es que sólo para chatear se vale chatear se vale romancear pero trabajamos estudiamos y nos apropiamos de esos contenidos culturales y los creadores crean en línea y las audiencias nos apropiamos en línea incluso hay toda una discusión de cómo internet ha democratizado el acceso al conocimiento ya la información en los países más pobres de áfrica muchas veces como herramientas se les da un teléfono inteligente para que puedan acceder a través de ellos a los servicios más básicos incluso servicios de emergencia eso es una discusión interesante y otra vez le pongo números a tu comentario de las 120.6 millones de líneas móviles que hay operando en el país al día de hoy 106 millones ya son smartphones o sea ya penetra en todos los niveles socioeconómicos y qué crees está viendo una explosión de uso de datos móviles porque aún los niveles socioeconómicos más bajos aún los prepagos de celulares con el menor poder adquisitivo navegan porque con 10 pesos tienen navegación ilimitada y lo están haciendo y las redes están soportando esa presión de datos redes que nacieron para voz hoy cursan datos y vídeo totalmente porque hoy incluso te dicen llamadas de voz ilimitadas las compañías porque saben que el negocio está justamente en la compra de los datos parece que eso no tiene freno ni reversa no conozco a nadie que diga yo ya navegué suficiente queremos más y más y fíjate el promedio de gigas que estamos navegando al día hoy rebasa los tres perdón al mes tres gigas al mes en promedio hay gente que navega 15 y hay gente que navega uno pero tres ya es muchísimo porque son contenidos digitales no es voz la última encuesta de la mípsi decía si mal no recuerdo que la del año pasado que nos conectamos siete horas al día por lo menos pero lo cual ha tenido un incremento año con año importante para qué y por qué nos conectamos en esta penetración que tú tienes una radiología muy interesante también por niveles incluso socioeconómicos porque pareciera que antes internet era una cuestión de lujo y hoy tú ya lo decías es una cuestión de canasta básica exacto mira por años hablamos de la oficina móvil y casi no las veíamos hoy vemos ya muchas aplicaciones de negocios avanzadas pero sabes que existía ya hace 20 años el changarro móvil hablando de niveles socioeconómicos tú hace cuánto tiempo que no vas al taller del plomero le hablas y el plomero va el carpintero el talachas digital ese ya existía sabía que si no tenía un celular para recibir tu llamada no trabajaba pero ya se ha venido formalizando y vuelvo a tu punto de democratización de apropiación de información tú y yo hemos comentado yo le creo más hoy a twitter que a mis sentidos si tiembla lo primero que hago es voltear a ver twitter para que mis amigos o mi red social valide que efectivamente está temblando y luego ya reacciono estamos en este proceso de aprendizaje pero insisto si es muy importante que nadie esté fuera de estas redes tenemos que aprender a moderar consumos no podemos estar todo el tiempo expuestos a una pantalla pero lo que tampoco podemos es no tener una pantalla de acceso no incluso nuestra relación como está cambiando con los demás y con el mundo hoy tienes un desacuerdo con alguien y antes por lo menos discutías debatías o te gritaba hoy desenfundas el teléfono para grabar al otro y hacerlo quedan mal en las redes sociales en las malditas redes sociales diciendo que tu punto es el que es el que está bien y el del otro pues por supuesto que falló para que las redes sociales se lo acaben y estamos en un proceso de aprendizaje porque de repente se volvió una moda bloquear y hoy creo que persiste más bien un sentimiento de bloquear es de mal gusto mejor dile las cosas pero no cierres el canal sí o pelea te definitivamente pero no tienes que bloquear pero me sigue sorprendiendo ernesto tú que eres economista como incluso jp morgan acaba de crear un índice twitter en twitter para poder medir el impacto que tienen los tweets por ejemplo el presidente de los eeuu sabiendo que cada conversación que postea en la mañana incide en los índices bursátiles de su país y de manera inmediata esa inmediatez que nos dan estas malditas redes sociales es impresionante y tiene pros y contras tiene costos pero tiene muchos beneficios en los modelos económicos se dice que un elemento fundamental es la eficiencia y la inmediatez de la información y hoy la tenemos antes pasaban horas o pasaban días para recibir un indicador hoy son inmediatos y los mercados reaccionan y se ajustan de manera inmediata pero yo insisto en el cliché de esto no tiene freno ni reversa estamos en la cuarta generación móvil a punto de entrar a la quinta cada vez tenemos más capacidades más velocidades y más aplicaciones entonces cómo va a ser nuestra nuestra vida en tres años en cinco no me voy a 10 sería imposible impresionante esta nueva forma de relacionamiento claro y es que estas redes sociales se han convertido en un difusor de información que funcionan como un tsunami de manera rápida extraordinaria avasalladora y de eso estaremos hablando y analizando aquí en malte redes sociales contigo también si nos lo permites encantado siempre gaby felicidades por este espacio muchas gracias ernesto piedras es el director de de competitive intelligence unit que les parece si con esto nos vamos a otra de las secciones que queremos que conozcan y es que dicen que es poca la penetración de internet en el mundo pero saben algo yo tengo otros datos para el primero de enero de 2019 había cuatro mil cien millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y siete usuarios de internet en todo el mundo y existían más de mil novecientos cuarenta millones de páginas o sitios de internet de las cuales el cincuenta y cinco por ciento está en inglés el cuatro punto nueve por ciento en español el promedio de penetración de internet en el mundo es de cincuenta y un poco punto uno por ciento ya estamos de regreso en malditas redes sociales soy gaby tlaseca gracias por compartir su viernes con nosotros vámonos con un poco de humor queremos que se la pasen bien justamente con base a lo que sucede lo que comentamos lo que creamos nosotros mismos en las redes sociales los famosos memes dicen que somos un país me mero y todo dicen que empezó desde los famosos caricaturistas y estos esbozos que buscaban hacer sátira y provocar también un poco de risa a través del acontecer cotidiano en nuestro país así que los memes pues no son la excepción nos ponemos creativos y los compartimos en redes sociales son estas imágenes acompañadas de texto donde sin lugar a dudas dejamos ver qué pasó en pocas palabras y en una imagen sobre algún hecho de la semana por ejemplo este martes 10 se llevaron a cabo los nuevos lanzamientos de apple un evento que se llevó a cabo en cupertino en california se presentó la estrella de la casa el iphone 11 y vaya los nuevos tres lentes de esta cámara trasera ocasionaron risas burlas y más la nueva cámara del iphone 11 el iphone 11 también puede usarse como estufa moderna apple event que fue el hashtag que también estuvo en redes sociales vamos a ver uno más y dice así el nuevo iphone me recordó a los aliens de chicken little por ahí decían que el tercer ojo y el spinner no era nada nuevo por cierto que también samsung y marcas como huawei se burlaron las tres cámaras ya tienen rato por cierto y qué tal este mismo teléfono con una cámara extra apple y luego abajo vendo mi riñón innovación el mejor teléfono fans de apple ellos lo hicieron y es que parece ser que hoy las marcas buscan hacer el teléfono que tenga mejores lentes eso sí a ver quién lo hace más caro qué cosa más fea el iphone 11 jobs por qué nos abandonaste apple event y luego uno que habla un poco de lo costoso de los equipos por favor seleccione el método de pago que desea para su iphone 11 pro max y por ahí bob esponja pues sacando el riñón porque dicen que nunca nada es suficiente bueno y también en esta semana hablando de uno de los temas por cierto que siempre generan más memes o bien training topics y discutan en las redes sociales son los temas deportivos y la selección se enfrentó en un amistoso contra estado perdón contra argentina en eeuu porque a pesar de que argentina traía el equipo b le dieron una paliza y no les tengo que contar más la historia ahí están los memes ya déjalo ya está muerto bueno pues así el tri argentina contra cualquier otra selección selección azteca bueno las burlas no se hicieron esperar y con eso no les tengo que decir que el resultado pues fue un 4-0 favor argentina descripción gráfica de méxico contra argentina se perdió la conexión bueno eso y mucho más porque la verdad se los acabaron en las redes sociales y después también platicarles lo que ocurrió el pasado fin de semana pero que generó memes y mucha conversación durante la semana y es que justamente el fin de semana pasado el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador estuvo platicando sobre cómo el país pues si de alguna manera en algunos estados está azotado por la violencia decía estaba de visita en tamaulipas que era una de sus grandes pendientes que tiene que atender pero ahí pidió vehementemente a los delincuentes que le bajen que se porten bien los envió a su rancho cerca de palenque ya saben cómo se llama y les dijo que se vaya al carajo la delincuencia fuchi guácala es la delincuencia como la corrupción fuchi guácala y bueno pues ahí vemos justamente cómo se generaron los memes a partir de esto el escudo de la guarda nacional fuchi guácala el poder y luego este que me encanta si les gritan fuchi guácala inmediatamente se retiran no se expongan repito fuchi guácala y se retiran y es que la conversación giró en torno así con un simple fuchi guácala podríamos convertir incluso a los delincuentes y llamarlos a que entren en otra acción más bien hacia el bien y la gente pues hizo de lo suyo en los memes qué tal la playera fuchi guácala playera anti asaltos ya hay quien habla incluso de la película muy similar parecida anti asaltos para el auto y luego imágenes fuertes aparecen narcomantas en varios puentes como respuesta al ataque de fuchis y guácala lanzado por el gobierno botellita de jerez todo lo que digas será al revés y ahí ponen las siglas del cártel jalisco nueva generación qué tal este fuerte respuesta del crimen organizado ante los fuchis y guácala lanzados por el gobierno no oigo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado el cártel jalisco nueva generación vamos ahora a hablar de cómo vivimos totalmente conectados vivimos y generamos cultura digital esta sección se llama vida digital y hoy más que nunca habla de cómo ya no nos informamos nada más en medios tradicionales está creciendo la manera en la que consumimos información a través de aplicaciones de mensajería o a través de las malditas redes sociales en el último año el uso de instagram y whatsapp para el consumo de noticias en línea ha crecido de manera significativa en al menos cuatro países de américa latina me refiero argentina brasil chile y méxico solamente en brasil el 53 por ciento de estos consumidores utilizan whatsapp para este fin para informarse el mayor índice entre 38 países que fueron medidos estos son algunos de los datos que les comparto presentes en el más reciente digital news report informe de noticias digitales del instituto reuters para el estudio de periodismo de la universidad de oxford del reino unido entre 2018 y 2019 en la región se destaca un crecimiento promedio del 75 en el uso de instagram y de 42 en el uso de whatsapp pero no para lo que normalmente lo ocupamos para el consumo de noticias en línea mientras que el uso de facebook para el mismo fin creció 1,7 por ciento y sigue siendo la principal red utilizada para el consumo de noticias en línea entre los cuatro países que les he citado según seguido por whatsapp en argentina brasil y chile y youtube en nuestro país en los cuatro países latinoamericanos analizados por el instituto reuters en su último informe los medios en línea incluyendo las redes sociales son las principales fuentes para el 87,5 por ciento de los consumidores de noticias digitales a pesar de la diferencia por lo digital sigue baja la proporción de personas que pagan por el periodismo digital que consumen sea a través de suscripciones o asociaciones a través de modelos de membresías o donación a los medios periodísticos este índice fue del 22 por ciento en brasil 16 por ciento para méxico el 8 por ciento en argentina y tan sólo el 7 por ciento para chile esto quiere decir que si nos seguimos informando como lo platicábamos con ernesto piedras pero nos informamos de manera diferente nos informamos ahora también en línea por eso esta sección se llama vida en línea y antes de irnos a diccionario geek y despedir este programa me encontré este tuit que queremos compartirles porque también esta semana una de las conversaciones más importantes en redes sociales fue el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en nueva york donde por cierto tras 18 años de haber ocurrido este acto terrorista siguen muriendo personas a consecuencia de afectaciones sobre todo en vías respiratorias por pues los escombros y todo lo que ocasionó después de la tragedia y miren este tuit de la rae para que vean cómo las redes sociales también nos sirven para cultivarnos para informarnos incluso aunque ahora escribimos diferente gracias a las redes sociales bueno para saber cómo se escribe correctamente no solamente en el mundo virtual en el mundo real dice la rae han pasado 18 años de los atentados 11 s la ortografía explica que en las siglas formadas por letras mayúsculas y elementos no alfabéticos es cada vez más frecuente y resulta admisible prescindir del guión sin dejar espacio antes se ponía 11 guión s también es permitido que hoy sea así 11 s bueno y es momento ahora de irnos con diccionario geek con lo que vamos a despedir esta primera emisión de malditas redes sociales como siempre muchísimas gracias por su atención yo les recuerdo que vamos a tener todos los viernes una cita para discutir qué sucede en el mundo digital todos los viernes a través por supuesto de canal 22 7 30 de la noche en diccionario vamos a aprender de qué quieren decir estas palabras cuál es el significado del nuevo lenguaje que estamos creando en esta era de cultura digital así que los dejamos con una palabra que también surgió esta semana y es slow fee que ahora resulta que quiere decir que puedes hacer una selfie con movimiento pero en cámara lenta pero se los explico en diccionario geek yo soy gaby tlaseca con esto nos despedimos que tengan un extraordinario fin de semana y nos vemos el próximo viernes como ya es costumbre para discutir las malditas redes sociales slow fee slow motion selfie una nueva forma de tomarse vídeos uno mismo ahora en cámara lenta una de las nuevas características presentadas por apple durante la semana que vendrá disponible en sus nuevos equipos no 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 Gracias por ver el video.